Ar-gen-tina, ar-gen-tina ¿Qué es eso de Argentina, chat? Contexto, ¿es lo que hizo mi mod? Búscalo, a ver Ar-gen-t-ay no, vale, ya sé cuál es ¿Eso es argentino? Sin decirme que es argentino Arranco yo Ar-gen-tina, ar-gen-tina, ar-gen-tina Estáis completamente delirando Si pensáis que voy a hacer eso, gente Estáis completamente delirando, chat No, no, no No voy a, no voy a, no, no os voy a dar ese clip Eso no, ese, no, no A cambio de ese 100 subs sí que lo hago